Y también tienes que aprender a romper las barreras de comunicación y esto lo vamos a hacer con la 7C. Tenemos siete palabras acá que tenemos que utilizar en toda buena comunicación para cautivar a los prospectos. Entonces, lo primero es la credibilidad. Tienes que ser una persona creíble. Acá dice César González que sería buena una conferencia de estrategia de cierre. Tenemos estrategia de cierre. Claro que sí. No va a ser hoy, pero vamos a tener esa estrategia de cierre. Mira, tú tienes que tener credibilidad. Las personas tienen que creer en ti porque hoy en día las personas le compran a quien le creen. Si te creen a ti, te compran. Si no te creen, no te compran. Punto. Entonces, tú tienes que ser una persona que todo lo que hable sea con honestidad, credibilidad y tener un buen goodwill. El contexto. Lo que veníamos hablando. Tenemos que saber en qué contexto está la persona, en qué ciudad, en qué lugar, en qué condiciones. Para poder nosotros enviarle el mensaje en el momento adecuado. O si no, pues también tenemos que adaptarnos a su contexto para enviarle también el mensaje adecuado. La capacidad. Y lo que veníamos hablando ahorita. Capacidad de comunicarte. Capacidad de vender. Capacidad de hacer cierres. También el contenido. Tienes que entregar mucho contenido de valor. En internet hay que hacerlo. Sí o sí hay que hacer. Entregar mucho contenido de valor. Entrenar muchísimo a las personas. Si tú a tu público lo entrenas, pues es más fácil que te compres que si no lo entrenas. Bueno, les aclaro que no voy a vender este curso. Este curso es gratis. ¿No? Para todos. Así que no crean que les estoy entregando contenido para vender. Porque ya ustedes esto se lo ganaron y se están a caer porque les gusta aprender. Entonces, la continuidad. Si tú comienzas a vender en internet, ya no pares. Si lo haces, si publicas una vez por semana, hazlo una vez por semana. La gente se va a acostumbrar a ti y te va a esperar. Si lo haces todos los viernes, la gente te va a esperar. O sea, ustedes me esperan aquí todos los martes porque saben que voy a entregarle contenido todos los martes. Entonces, es continuidad. Todos los martes. No un martes sí, otro no. Me aparezco dentro de un mes. No. Todos los martes. Todos los martes. ¿No? No tiene que ser en vivo precisamente, pero tú puedes publicar, programar tus publicaciones. ¿Vale? Entonces, si puedes hacer un buen trabajo semanal, diario, no sé, quincenal, pero que sea continuo. Tienes que tener múltiples canales. Hoy la comunicación es omnicanal. Por todo lado te tienen que encontrar. Si te buscan en WhatsApp, te encuentran. Si no te encuentran en WhatsApp, te encuentran en Messenger. Si no te encuentran, que vayan al chat de tu página web. En cualquier lado te tienen que encontrar, ¿no? Y claridad con el mensaje que quieres comunicar. Entonces, esta es la estrategia de la 7C. Credibilidad, contexto, capacidad, contenido, continuidad, canales y claridad para poder llevar un buen mensaje y poder romper las barreras de comunicación. Y todo esto lo vamos a... Ah, bueno, acá Eduardo me dice que me falta confianza. Bueno, confianza sí tengo, pero no la colocamos acá. Pero es el octavo, la octavo C. La confianza, nosotros hacemos que el cliente se la gane. Que nos gane la confianza porque nosotros le vamos a dar credibilidad. Entonces, quien tiene que confiar en nosotros es el cliente. El cliente es el que tiene que utilizar la confianza. Nosotros vamos a entregarle todas estas otras barreras, todas estas 7C. Pero es bueno, es bueno el aporte, ¿no? Confianza, confianza en uno mismo, claro que sí. Confianza, confianza en uno mismo, claro que sí.